Una caricia y un beso Cada mañana y esa sonrisa divina Que nunca cambia Y en mi recuerdo de niño Joven llena de esperanza Querías hacer un gran hombre De aquel que durmió en tu falda Yo no sé si soy el hombre Con el que tanto soñabas Pero sigo siendo el niño Que se acunaba en tu falda Que acariciaba tu pelo Y besuqueaba tu cara Tirándote el delantal Para que no te marcharas Porque ya no eres tan joven Porque tienes tantas canas Quiero entregarte un regalo Que hace tiempo te guardaba Quiero regalarte un beso En tu día Madre amada Tus días son todos los días Que sin ti no sería nada Madre es el pan de una mesa Aquel puntal de mi casa Aquel puntal de mi casa Maestra sin vacaciones De alumnos con esperanza De ser alguien en la vida De ir construyendo una casa De contemplar con dolor Como envejece una santa Como envejece una santa Cuando te reclame Dios En su divina morada Dile que no puedes ir Que aun te precisa mi casa Y si te marchas Y si te marchas un día Pide por mi Y por mi alma Para seguir siendo siempre El hombre con quien soñabas Porque ya no eres tan joven Porque tienes tantas canas Quiero entregarte un regalo Que hace tiempo Que hace tiempo te guardaba Quiero regalarte un beso En tu día Madre amada Tus días son todos los días Que sin ti no sería nada Porque ya no eres tan joven Y hay arrugas En tu cara Quiero entregarte este beso Sé que lo necesitabas Pensando en caras bonitas Hoy me acordé Que tu cara Fue la primera que vi Cuando nací Cuando nací esa mañana Y empezaste a envejecer Mientras que yo Maduraba En tu cara En tu cara En tu cara En tu cara Tú